¡Suscríbete! En Italia, aunque parezca mentira, hay gente todavía en Italia que habla griego y esa comunidad se conoce como los gricos. Ellos son los gricos y hablan el grico. Esta comunidad étnicamente griega se divide en dos zonas geográficas del sur de Italia. Por un lado están en Bovesia, en la zona de Calabria, y por otro lado están en Apulia, en la península de Salento. ¿Cuál es el origen de estas comunidades? Pues no está muy claro. Hay varias teorías, una de ellas indica que son reminiscencias de esas colonias griegas del siglo VIII a.C. que han ido permaneciendo a lo largo de estos milenios. Otra teoría más reciente es que serían de época medieval, cuando el imperio de Bizancio cae en manos de los otomanos y los griegos huyen a lugares donde ya habían estado anteriormente, en esas colonias antiguas que habíamos hablado. Por lo tanto, el origen no está claro, pero la cosa es que allí están. Hay gente de habla griega en el sur de Italia. En Bovesia, la zona en la que se asentaron inicialmente, es una zona muy montañosa, de difícil acceso, lo que ha hecho que parte de la población posteriormente, los descendientes de esos primeros griegos que fueron allí, hayan bajado a la zona costera. También ha hecho entonces que la comunidad griega se haya dispersado un poco y que no se hayan mantenido en un único núcleo. Algunos pueblos de origen griego, tanto en Bovesia como en Salento, serían Calimera, Boba Superiore, Boba Marina, Sternatia, Corigliano o Condafuri, por ejemplo. El griego fue un idioma que se mantuvo vivo hasta el siglo XIX. Con la unificación del país, con la unificación de Italia, el hecho del servicio militar obligatorio, la ley de 1901 que permitía libremente emigrar del país y muchos griegos volvieron a Grecia, la Segunda Guerra Mundial y el fascismo que no permitía o que estrangulaba esas comunidades minoritarias, hacen que el griego se haya ido desapareciendo en estas últimas décadas. Es más, a finales de los años 50 la población de habla griega es muy escasa y son los intelectuales de las clases medias de la zona quienes intentan reavivar esta lengua que se estaba perdiendo, atrayendo también el interés de intelectuales en el campo universitario, de investigadores y de estudiantes universitarios. A partir de 1980 se permite que en las escuelas de la zona se puedan estudiar tanto en italiano como en griego. El problema es que no hay docentes que sepan hablar suficientemente fluido el griego para enseñar los temarios escolares en ese idioma. No es lo mismo hablarlo en casa, como habíamos hablado ya con los musulmanes en Tracia, que les pasaba un poquito que ellos hablan el turco de manera familiar, pero para estudiar no es lo mismo hablar de raíces cuadradas o temas más técnicos en otro idioma, como sería en este caso el griego. No es lo mismo hablar en tu casa con tu familia con cosas cotidianas que ya estudiar un temario. Entonces no se consiguió que se fomentaran las escuelas porque no había gente capaz de hacerlo. Sí que es verdad que se hacen cursillos de manera extracurricular y que el gobierno griego invita a los niños de origen griego a pasar los veranos en campus en Grecia. Sin embargo, sí que es cierto que la juventud de origen étnico griego no está mostrando mucho interés en aprender el idioma y muchos investigadores consideran que se va a perder en una generación más o menos. De todos modos, sí que es verdad que la Unión Europea está intentando fomentarlo e intentando que a estos jóvenes les atraiga, pero está siendo bastante complicado. De hecho, la población de origen griego es de unos 80.000 habitantes, juntando estas dos zonas, la de Salento y la de Calabria, y estiman que hablarlo así más o menos fluido, de poder entenderlo, comunicarse bien y demás, solamente habría unas 2.500-3.000 personas. Y vamos a ver las principales diferencias con el griego moderno actual. Cuando oyes hablar griego, automáticamente lo identificas, te suena a griego. Y sí que entre ellos se pueden más o menos entender. Hay que esforzarse bastante, si tú eres griego tienes que esforzarte por entenderlo, pero sí que más o menos se entienden. Algunas diferencias, como os comentaba, bueno, pues han tomado muchísimo vocabulario del italiano y de los dialectos del sur. Entonces hay palabras que en griego no existen tal cual, porque ellos lo han tomado del italiano o, por ejemplo, del calabrés o demás. La pronunciación de los fonemas es más tipo italiano, por ejemplo, en vez de celo dicen telo, no es exactamente igual. Y la gramática del griego parece que se ha estancado y es muchísimo más parecida al griego medieval que al griego moderno. Sin embargo, esto no ha impedido que, por ejemplo, en los años 70 se hiciera muy famosa en Grecia, fuera todo un éxito, una canción que se llama Andra Mupay, Mi hombre se va, ¿no? Y se hizo muy famosa en Grecia. Es decir, los griegos pueden entender la canción aunque se fuera cantada en griego. Y se hizo muy famosa en Grecia. Y bueno, para acabar os voy a poner cuatro palabras así como ejemplo de cómo se dice en griego y cómo se dice en griego, para que veáis que se parece bastante. Por ejemplo, gracias, en griego se dice ef-haristo, y en griego se dice haristo, sin el ef. En griego nosotros se diría emis, en griego se dice emí. Muchas eses finales, sobre todo en los pronombres o en la conjugación de verbos, se pierden. En el caso de por favor, en griego moderno, para caló, en griego, para caló, la primera a se pierde. Y buenas noches, en griego se dice calobradi, y en griego se dice calombray. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Son, ya sabéis, como siempre, unas pinceladas, pero espero que os haya gustado, que os haya despertado el interés por la comunidad grieca y que busquéis más información, incluso hay bibliografías sobre ello. Y nada, si os ha gustado, dadle a like, deditos arriba, por favor, podéis compartirlo en vuestras redes sociales si queréis, y si no estáis suscritos, pues ya sabéis, os podéis suscribir, que es totalmente gratuito. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Andío! ¡Gracias!